¡Suscríbete! 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 ¡Dije que no! ¡Qué bárbaras son ustedes! ¡Grosera! dale como el 180 y 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 gracias chicos gracias por esa jornita jenny gracias gracias por esa pequeña corona jenny muchas gracias este me vi así bien que y y y Me vi bien gay con ese corona Dices, ¿sacaste alguna licencia para poner tu negocio o cómo se hace? Si necesitas una licencia, aquí en Estados Unidos es necesario tener una licencia para poner un negocio ¿Alambres a la flor? No ¿Para qué? Saludos Saludos, saludos Chicos Gracias por esa rosa, Jenny Gracias Tan linda Oh my god Gracias Dice, yo pensé que se había hasta congelado la pantalla Sí, está bien bonito A mí me gusta el color O sea, se ve entre pálida Se ve como vintage Es una rosa vintage Muchas gracias Oh my gosh O sea, se ve entre g режимos Haush ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Elvira Ramos, gracias por ese regalo Un besito en el cachete No vais a pensar mal ¡Suscríbete al canal! 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 para terminar y 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 pero un día voy a saber va dicen que todos se planen el camino y y y y vamos vamos chicos llegamos a los 100k de me gusta chicos somos 76.8 ya y 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 doble que la pantalla y no aparecen corazones y 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